La Presidencia de la República firmó el decreto para consultar los archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, mejor conocido como CISEN, y de la Policía Federal, que se encuentran en el Archivo General de la Nación en el Palacio de Lecumberri, el cual considera una reglamentación. La Presidencia convocó a becarios que quieran aprender sobre el manejo de archivos para que a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro se sumen en esta actividad porque se requiere de personal ya que el archivo del CISEN ha ido creciendo y en él se encuentran miles de documentos. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. Las mejores llantas están en Maxi Stiders. Obtén un 30% de descuento sobre el precio de lista y hasta seis meses sin intereses en toda nuestra tienda. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Visítanos en cualquiera de nuestras dos direcciones o comunícate a nuestros teléfonos. Con gusto te atenderemos.